Ahora voy a hablar de derivada de una función vectorial. Vamos a definir qué significa derivada de una función vectorial. La definición va a ser el procedimiento análogo de la derivada de una función escalada. Vamos a definir la derivada por esta expresión. Y aquí vamos a tener un incremento acá, en un hecho de un parámetro, en un dominio de una función vectorial avaliada en t, más acá, menos la función vectorial avaliada en t. ¿Por qué? Están pensando en que aquí en un dominio, yo tengo un incremento acá. Y al igual que va a ser, ¿sabes? Entre un incremento en imagen dividido por un incremento, cuando acá va a tener 0. Entonces, este es un delta eje. Va a ser un delta eje cuando incremento en imagen, cuando tengo un incremento en un dominio. De forma análoga a que era definida, función, a derivada de una función escalada. Aquí hay un dominio de esa derivada, va a ser todos los puntos de la función de partida, el dominio de la función de partida, la función vectorial de partida, en que existen un limito. En que existen un limito para estar bien definida la función. Entonces, ¿qué significa geométricamente esta definición de función vectorial? Bueno, el gráfico de la función vectorial, el gráfico de la función vectorial de un cubo, en un espacio tridimensional. Y aquí estoy representando dos puntos. Para un instante T, a un postular de una partícula, la partícula está en ese punto. Y un instante T más acá, la partícula está aquí. Ahí está yo. O el toque define, a un postular de un instante T, y o el toque define, a un postular de un instante T más acá. Esa diferencia que aparece en un lugar O, es este vector de esta E. Esa diferencia, este vector menos este vector. Es el vector de esta E. Cuando foca el cuadro de mí, en que H tendrá cero, este vector de aquí se aproxima de este O. Y, de facto, a derivada va a ser este vector E'. Va a ser un vector tangente a cubo de un punto. Noten que aquí, a definición es análoga a derivada de una función escalar. A derivada de una función vectorial también es tangente a cubo de un punto. Tal vez, a veces, o sentido geométrico da derivada de una función vectorial. Vamos a producir un vector, un vector que es tangente a cubo de un punto y que es todo derivado. Existe, a lo pasado, puede ser escrito de esta forma compacta, puede ser escrito de esta forma extensiva. En los dos casos, vamos a usar a veces una, a veces otra. Y, pensando en problemas físicos, pensando en una partícula que fallece esa cuba, o sentido la derivada del vector posicional a una velocidad, a una velocidad instantánea. A partir de la derivada del vector posicional, a gente puede definir otro vector que va a estar a la misma dirección que va a ser de módulo igual a uno. Vamos a definir un vector tallente unitario. Va a ser un vector derivado dividido, se opuso. Con ISO, hay este garante, este vector tallente, este módulo uno, tamaño uno para cualquier valor de T. Vamos a tener esquina figura, este es el vector primera derivada, y este es el vector tallente. Tengo el mismo dirección, el sentido, la única diferencia que este es del tamaño uno, este otro no es del tamaño uno para todo T. Vamos a utilizar, eso va a ser un, dos, tres vectores que vamos a utilizar para trocar el sistema de referencia, pasar de un sistema de referencia que estaba fin solo un punto, a un sistema de referencia que acompaña una partícula que fallece determinada. Como es el paso. Esta es la definición de derivada. Ahora, ¿cómo la práctica hay de calcular derivada de una función vectorial? Y he probado, a partir de este teorema, que yo puedo calcular a derivada de una función vectorial a partir de las derivadas de la función de componentes. Ahora, ¿cómo la práctica hay de calcular derivada de una función vectorial? Así que va a ser traducido en calcular derivada de una función de componentes. La derivada va a existir, la derivada de una función vectorial va a existir si existen las derivadas de funciones componentes. Aquí la prueba es feita, lo tendremos a enunciar en un caso bidimensional, pero por simplicidad aprueba efecto en un caso bidimensional o procedimiento de análogo adicionando otra coordenada si yo tengo una función bidimensional por definir la derivada significa este limite la función vectorial de t más h menos la función de la variante dividido en h por limites cuando la tendrá 7 ahora que significa esta parte de aquí que es el tema de esa h es el tema de esa h la gente puede escribir de esta forma el x el tema de esa h la dirección de unitor unitario i la dirección de unitor unitario i la dirección de unitor unitario i ese es el primero para menos es el entero ahí tiene este pedazo el chile es el entero adresando el vector i más el c si lo entero adresando el vector i todo dividido en h y ahora es simplemente agrupar estos dos externos y colocar un vector unitario i en evidencia coloco estos dos externos este positivo este negativo el vector unitario i coloca en evidencia y agrupar estos dos externos el vector unitario i coloca i y en evidencia y el próximo paso y este segundo termo es derivado la función escalar i por definir con eso con eso con eso la derivada la función vectorial como todo es la derivada de cada una de las componentes también como es un procedimiento valioso cuando tengo más de dos componentes son un poquillo más trabajos vamos a ver dos ejercicios en que a gente calcula derivadas de funciones vectoriales que son ¡Gracias! 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 Yo quiero dejar derivada una función vectorial y tengo que derivar cada una de las componentes a derivar la componente chimis el 3 de cuadrado a derivar la componente y sino y tengo un producto tengo que usar la regla de un producto para derivar derivado el primero 1 segundo C derivado más primero C derivado derivado un segundo y la derivada da componente del C y la derivada del C y la derivada del C y la derivada del documento 2 entonces encontro las tres derivadas con ISO 22 primera derivada va a ser 3 del cuadrado aquí podemos colocar exponencial en evidencia Q menos T que multiplica a menos T y 2 coseno de 2 la base será derivada de esta función vectorial en este ejercicio y este puede usar la misma función vectorial podemos encontrar vector tallente vector tallente y T con C para esta función vectorial aguanta capacidad o vector que encontramos para T con C colocar T con C aquí y va eficaz que es 0 la segunda concurrente T con C pero este tema se anula aquí ha colocado en evidencia que es la de la 1 menos T y aquí tengo el resultado y damos el resultado ahora vamos a tener un cero en el nuevo 1 y el tengo un cero o cero en el nuevo 1 multiplicado por 12 2 ese es el vector angelica para encontrar nuestro taller yo tengo que normalizar el vector primero y tercer modo como calculo un modo es la raíz parada no son dos paradas componentes 4 es un 5 ese es el modo cada vector tan lleno el centro de un cero es un dividido a este 5 multiplicado por el vector angelica ese es el primero de cero en cero que exacto es el momento que el otro que mi marca cálides es el último quinto Gracias. 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 Con este segundo ejercicio, es un vector bidimensional. Vamos a calcular arriba. Aquí vamos. Se derivó un poco por ahí. Aquí la derivada baja del cuadrado. Ustedes es un medio. Y aquí la derivada baja del azul. Precisamos calcular la función y la suba derivada. Ahora, el próximo paso es calcular el vector y la suba derivada en T igual a U. En T igual a U. Y T igual a U aquí. Y T igual a U aquí. Y también nada derivado. T igual a U. Eso está aquí en un medio. Y aquí lo de menos de menos. Lo interesante de este ejercicio es osalográfico. Están pedidos. Están pedidos esposados gráficos. Están pedidos esposados gráficos. A vueltos posesados. Cuando tengo A U. Y en T igual a U. Es esto de aquí. Y el vector primero y al elevado. El componente X es un medio. El componente X es un menos uno. El vector primero y al elevado. es esto de aquí por aparente existe una contradicción porque o el topo si sabe yo que describe la trayectoria de la cuba si yo pienso en una cuba cuando tengo una cuba paso por ahí en ti ya hemos falado que el topo derivado de esta y es la cuba y falta una cita contradicción a este vector que fue basado en la origen puede ser derrocado para este punto o para ver a ver que para ese punto ahí en ti podemos mostrar que este es el mismo vector el vector no depende de un punto iniciado eso depende de la dirección o sentido y o tamaño el punto iniciado es el alto tal vez sea un un hermoso dos vetores de ese problema aunque atras gracias